buenas que tal como estáis aquí estamos de nuevo hoy voy a hacer un pequeñito espero vídeo porque hace aquí una temperatura tremenda estamos a más de 30 grados son las 21 y 53 de la noche así que si escucháis algún ruidito de algún coche alguna a moto a subir para arriba perdonad pero es que no se puede estar con la con la ventana cerrada he apagado el ventilador nada un momentillo el que voy a tardar en hacer el vídeo y bueno pues al lío y hoy he conocido un nuevo reproductor de música que toma que bebe bebe los vientos como se dice cuando vas a pelar la pava a enamorar que se inspira en amberón ya sabéis que amberón es un reproductor ya conocido por todos nosotros se ha escrito mucho ríos de tinta digital y ríos de vídeos ríos de gloria que era un grupo que por cierto que habrá pasado con río de gloria bueno por cierto en ver al también ha cambiado el el de este el nombre la dirección ahora es word amberón no es él como era antes no por si queréis en situarlo en gilap ahora es word amberón antes era el nombre del desarrollador que va tengo hoy no que va hola yo soy tu padre bueno amberón es por todos conocidos está en flash pack es un reproductor un pequeño reproductor para escuchar música local por un beso tuyo para escuchar música local que esta gente se integra está integrado con genoma a la perfección la tenemos aquí fijaros que está actualizado el idioma chino ahora es colaborativo mucho más que antes por lo que se ve igual de una bonita interfaz y o de una interfaz bonita pues teme aquí qué bueno qué le ha salido digamos competencia entre comillas porque aquí ya sabéis que el linux en genial y no sea el software libre se puede hacer for se puede tomar inspiración etcétera aquí hay un nuevo reproductor que se llama g4 music genome 4 music puede ser bueno el ligero fluren que será fluido no algo parecido rápido fast and furious que ahora como está el precio de la gasolina la próxima versión de fast and furious la van a hacer en bicicleta el ligero rápido tal igual música reproductor escrito en gtk 4 gtk 4 que es el futuro diva guaita bueno aquí lo tenéis que es realmente tiene pues fijaros que los de los últimos de los últimos cómics aquí en gilap es un día en horas un día 20 horas etcétera no está escrito en bala creo creo no he leído algo de bala por eso va como una bala no bueno aquí tenemos a taylor swift que se integra perfectísimamente aquí en el reproductor y fijaros que la de estamos se llame la interfaz es prácticamente idéntica pero vamos a ver leves diferencias también las tienen sus preferencias y la moda de la en la manera en la manera mejor dicho de tomar el audio bueno las características la tenéis por aquí no yo dejaré los los enlaces en la cajita de descripción no me voy a parar mucho en esto porque me estoy asando así que bueno soporta muchísimos tipos de 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 música y protocolos fijaros que pone esta samba samba de janeiro bueno etcétera genoma 42 adopta también el modo oscuro y claro de genoma 42 soporte para mpris como como en verol etcétera 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 bueno y aquí dice que este hombre que se ha inspirado en numberall para hacer este programa en gtk4 y que dice que está escrito en bala en bala lenguaje de que haga una bala y que bueno que ha sido muy fácil para él de programar etcétera 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 este muchacho pues yo aquí voy a hacer mi nalinsen nalinsen dice yo voy a ser aquí mi reproductor que va a ser la la caña de donde yo vivo empezar la envidia de mi barrio bueno vamos a abrir uno y vamos a abrir otro y vamos a comparar que es de lo que se trata vamos a abrir primero un verol si yo pongo aquí un verol no tiene dildes si pongo music fijaros nene nene music fijaros que me sale aquí reproductoras de música y bueno vamos a poner a un verol a un verano lo tenemos aquí a la izquierda y vamos a abrir g4 a 4 music ahí va la moto venga sube para arriba canalla aquí vemos ya aquí vemos ya en unas leves diferencias en verol supongo yo que está también gtk4 o no no lo sé exactamente me podéis dejar en los comentarios me podéis dejar los comentarios y vosotros que entender del tema que yo soy tractorista vemos las interfaces vamos a darle un poquito más grandes las interfaces soy andaluz las interfaces de audio interface enterprise y vemos aquí a verol pues lo primero que se nos presenta yo creo que se está más inclusionado en este de g music el de la derecha además cuando toco uno u otro veis aquí arriba que cambia a verol y gm 6 g4 me gusta el nombre por cierto me gusta el nombre de g4 music bueno parece que esto es los botoncicos se integran mejor no bueno aquí vemos lo primero en que se nos se nos enseña cuando abrimos and verol es que nos da la opción de agregar carpeta o agregar archivo aquí no aquí no sale directamente la interfaz o interface del programa aquí hay una opción hay una opción que a mí nunca me ha funcionado en number all tampoco que ha sido arrastrar carpetas dentro del de la interfaz arrastrar y soltar a mí eso nunca me ha funcionado a no ser que en estas últimas versiones funcione pero bueno luego vamos a probar qué podemos esperar aquí pues bueno vamos a agregar por ejemplo una carpeta agregar carpetas se me ha ido él él el buscador en en el segundo monitor bueno no está viendo para lo mismo sale monitor para que busque un buscador para que busque la carpeta voy a agregar por ejemplo una que no de positivo en copyright agrego carpeta aquí está del amigo y nadie el amigo fabián w rt la su disco y nadie hoy nadie y ya está ahora vamos a agregar vamos a agregar una carpeta la misma carpeta en en g4 music donde se agrega donde está el botón vamos aquí exportar cover preferencias atajado de teclado y acerca de pero no vemos aquí una lupa una lupita yo escribo algo la lupita voy a poner la idea y nadie por ejemplo no me sale nada no sé esto para que no sé esto para qué es para buscar aquí vemos algo nada el volumen no hay nada hay para esconder esto y ya está la playlist no hay nada entonces qué pasa tenemos aquí las preferencias que teme aquí ojo ojo preferencias apariencia preferir el tema oscuro localización de música cargar la música de estro desde nuestro directorio música aquí ya para mí es como hasta reproductores rimox etcétera etcétera que tienes que colocar la música concretamente para qué estilo biblioteca de música para que la lea de un directorio determinado predeterminado en este caso de home music pues bueno a la gente habrá gente que le guste a mí no me gusta yo me gusta cargar mi música de donde yo quiera no tiene que ser de música para que lea mi biblioteca o arrastrar y soltar yo normalmente no suelo usar este tipo de reproductores que tienes que decirle un directorio en concreto pero bueno tampoco vamos ahora a crucificar al hombre no pero bueno aquí está también nos nos de esto sí que cargamos las miniaturas del archivo no local pone aquí no locales en el apartado playback que usamos que se puede usar el pay guard audio sin el enlace experimental no lo voy a marcar dice que experimental no obstante estoy en fedora en fedora 36 y va a usar para igual de todas maneras y que nos muestre el pique el pique level es decir el la pequeña animación de cuando está cuando está sonando música pues si nos vamos a las preferencias por ejemplo de ámbito ya viene traducida copiar añadir canción añadir carpeta limpiar coincidir con diseño de portada atajos de teclado y acerca de ámbito bueno vemos que estas estas preferencias tipo gtk 4 pues está muy bonita muy bien integrada con esa mejilla de que tienes que colocar la música aquí o donde tú quieras supongo yo que te que te dará elegir otro sitio efectivamente me ha salido me ha salido para cambiar la ubicación pero me ha salido el segundo monitor no habéis visto bueno pues entonces salvando esto vamos a lo que voy a hacer con vuestro permiso lo que voy a hacer es copiar algo de música en mi directorio música la misma la misma como se dice el mismo disco el mismo disco del amigo fabio así que me voy aquí datos mp3 música y nariz ok vamos a copiar y maravilla dejándome estoy enamorado de te estoy amando nunca mentí pero no sé cómo te lo vi dici y lo vamos a copiar aquí en el directorio música que está vacío ahora voy a cerrar este volverlo a abrir a ver si ya me ficha la música como se llamaba g4 g4 music aquí tenemos que automáticamente automáticamente ya nos ha cargado la carpeta no se ha cargado la carpeta y si vemos como una especie de blur aquí vemos que toma a ver al toma el color de d de la portada si metes un disco que tenga la portada verde batón verde amarilla amarilla aquí vemos que toma como una especie de blur desenfocado no es exactamente aquí en g4 music el color de la portada pero si vemos algo de desenfoque de blur blur era un grupo de música no me acuerdo yo bueno vamos a ver a la hora de reproducir vamos a reproducir por ejemplo esta que me gusta mucho la de la de inari ok a ver qué tal se comporta a la hora de reproducir yo creo que esto por ejemplo si yo hago así y lo escondo una mejilla veis pues aquí ya casi los con una mejilla pues es prácticamente idéntico sal salvando el desenfocado de g4 music con el de verón que toma el color yo creo que aquí gana un poquito más en verdad no vamos a abrir nuevamente para que sea lista reproducción completa aquí en cuatro meses por ahí sin música que seríamos y música no seríamos nada sin ti no soy nada nada bueno aquí tenemos a ambos reproductores vamos a reproducir esta una mejilla y bueno voy a ahí está aquí estoy escuchando yo estoy escuchando yo la aquí vemos que bueno aquí vemos que yo bajo la música bs para grabación pero para mí la estoy escuchando yo totalmente tope fuerte de flama así que lo que voy a hacer es dejar a noves el nivel más o menos y le voy a bajar el volumen desde las preferencias de jamón 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 me voy a llevar las preferencias de genón a la otra pantalla para que no moleste ok venga qué alegría tener dos pantallas bueno vamos a reproducir un poco en verón decía hay debajo la la voz desde aquí preferencia de genome y veis aquí tenemos lo que sería la esto como se llama esto el espectro rama este más se llama de reproducción que según va avanzando la canción pues evidentemente va a atacar 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 que podemos picar sobre él ok y va avanzando la canción según piquemos ok antes antes no era así por cierto y una beta ya estáis a la beta una nueva versión en camino que las cositas también bonitas vemos aquí esto en la línea la lista la línea de reproducción la podemos picar y luego tenemos la opción de mezclar la lista de reproducción tenemos activar la repetición si queremos que esta canción suene hola hasta luego capital coche si queremos que esta canción suene manera eterna por ejemplo por si estamos haciendo un vídeo con música libre de fondo donde esto que hacemos que hace juan al mañana que hago yo etcétera o dejarla de fondo y luego pues tenemos aquí para atrás para para adelante y el pause y bueno y ya está y aquí podemos ok así que bueno vamos a parar y ahora vamos a reproducir también la canción aquí en en g4 music le damos el play bueno vamos a bajar un poquito volumen de cuatro meses y aquí las preferencias de genome de sonido qué maravilla no sé cómo hay gente que usa otro escritorio no sé no me no entiendo bueno para bromas veis aquí el lo que yo decía las preferencias que mostrará el pic de la música veis esto como hacer pic 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 estas rayicas aquí cuando hace el punto ok y si entonces vamos a por aquí podemos también picar dentro de la de la línea de reproducción podemos avanzar para retroceder en este sentido es lo mismo que esto lo que pasa que aquí lo con la nueva versión lo puso en forma de onda de audio aquí todavía es una línea supongo que como gtk4 music acaba de salir y le irá añadiendo cositas nuevas con el tiempo no así que bueno y que tenemos aquí más pues bueno tenemos repetir canción la teníamos por aquí también antes en esta flechica y para atrás para adelante el play y el volumen ok ok no tengo por aquí no tengo bajado desde la preferencia de genome y lo podría haber dejado desde aquí también pero bueno y no sé y no sé qué más enseñaros de éstos de éste de estos reproductores vamos a bajar un poquito más de volumen por aquí ok bueno aquí vemos que nos marca canción 3 de 12 aquí arriba en g4 music en number all tenemos un contador de tiempo del total de la lista de reproducción queda quedan en 54 minutos esto es selección de canciones en la lista de reproducción que puede seleccionar canciones aquí tenemos short mode que es el sormo de que es a él no el modo de para para ver esto aquí en g4 music por álbum por artista por título o sufl es ir en ya sabéis como aleatorio y que más que más aquí nos muestra el debajo no muestra la portada a el amber all más pequeñita g4 music no muestra la portada un poquito más grande nos muestra ojo cuidado que aquí veis en amber all el nombre del artista está en blanco simplemente pero no hay no hay nada más que el nombre y aquí en g4 music veis que está en azul quiere decir que a lo mejor cuando le picamos porque veis cómo cambiar tonal dedico le picamos pues nos va a llevar a algún sitio vamos a aplicar le nos lleva aquí nos lleva aquí a un buscador era lo que antes yo artista igual o v r w r t entonces si tú tienes supongo yo supongo que tienes la lista de reproducción bastante grande puedes buscar con esto no con esto artist igual y el nombre camilo sexto manolo escobar el fari etcétera grandes artistas de nuestra época de música ligera bueno y dicho esto pues bueno él son muy similares pequeños cambios esto un poco más a mí de que tengas que poner la música yo supongo que con el tiempo supongo yo que con el tiempo podrá ponerse arrastrar o agregar carpeta como en ver ahora quien pero bueno ahora lo que decía yo antes que a mí no me funciona vamos a mi directorio para ir cerrando no me estoy asando madre mía música no copyright en esta d vamos a ver si funciona aquí arrastrar suelte una canción para añadir a la cola una canción una carpeta venga una canción donde está la cola no te veo pues yo no he visto la canción que se haya aquí en ámbito yo no he visto que se haya agregado a la cola si la suelto aquí ni la suelta allí ahora lo mejor soy yo que no me funciona porque esta instalación de fedora es de la 36 beta vamos a ver si suelto otra aquí en g4 music yo tampoco veo que se haya visto aquí no veo yo que que me funcione a mí a mí a mí pero lo que a mí no me funciona a lo mejor a ti si te funciona pero bueno ya hemos visto el tema en anberol izquierda lo muevo como se llamaba aquí g4 music derecha vosotros y vosotras decidís cuál os gusta más este acaba de nacer es un bebé y este lleva ya un tiempito que con el tiempito va agregando cositas nuevas y este pues seguramente también irá agregando cositas nuevas ya me decís que os gusta en anberol o el nuevo g4 music ok bueno venga espero que os haya servido este vídeo y nos seguimos viendo por aquí chavalería hasta luego